a no el doble a se molesta y le manda mensaje a facebook y por qué habla en las redes en la vida real está inconsecuentro todos recordamos ese momento ocurrente donde carol g perrió intensamente con fe esto fue lo que hizo que anuel doble a dejar atrás las esperanzas de volver con carol g y no porque éste estuviera celoso con face sino que pasó una tremenda vergüenza ante el género urbano ya que días antes éste se le apareció de sorpresa a carol g mediante ésta estaba en puerto rico realizando su concierto y éste fue rechazado en plena tarima carol g ni siquiera quería que éste le abrace y mucho menos que bailara y fue todo lo contrario con fe a partir de ahí vimos como el comportamiento de anuel doble a cambio de repente hasta lo dejo plasmado en un tweet donde éste dejó claro que ya estaba cansado de seguir rogándole por amor a carol luego de esto ya ustedes saben la historia la cual se estuvo manteniendo un romance con jaili la más viral hasta el día de hacerlo público y acabar con todas las dudas pues sucede que recientemente se estuvo hablando bastante de que carol g una vez más había confirmado que está con fe ya que estos se han dejado ver en varias ocasiones y hasta vienen con una colaboración en la cual se le tira a una que otra pullitas que el público se le han dirigido hacia anuel doble a por lo tanto vimos que éste ha hecho un comentario el cual el público alega de que esto va dirigido hacia face miren lo que dice todo intentan ser mejor que yo pero el diablo es único jaja parecen ya la copia barata de algo que ya pasó o se hizo años atrás primero con par de estado se nota que mueren por tirar pero no tienen el nivel andamos en pr no en juego se ríe y dice ya es la última vez ya y este fue el mensaje que muchos alegan de que es dirigido para fe pero tú déjame en la caja de comentarios crees que realmente anuel sigue molesto a pesar de estar con una relación con yailin o simplemente son babosadas y cosa que se inventa el público